Muy buenas a todos, ahora sí que sí nos hemos metido de lleno en Eurovisión Junior 2024. Y bueno, es que justamente hoy han presentado la lista de países participantes que serán 17, el eslogan, la línea gráfica, incluso el escenario que vamos a ver en Madrid, eh. Cuidado porque pinta todo muy bien. Comenzamos hablando del eslogan, ese Let's Bloom, vamos a florecer, florezcamos. Creo que está muy bien traído y me gusta la imagen gráfica que está mostrando en Televisión Española, esas flores, porque además pueden ser muy bien usadas, flores de diferentes colores, con los colores de la bandera de cada país, puede quedar muy bien, esas flores en movimiento, así floreciendo con los colores de la bandera de cada país para las postales, puede quedar bastante bonito. Me llama bastante la atención también los colores muy cálidos, ese morado, rosa, naranja, así unos colores como de amanecer, atardecer, está bastante bien. Y en general estoy muy contento a primera vista con lo que nos ha mostrado Televisión Española, ya veremos cómo funciona, ya digo, en vivo, en movimiento, cómo se implementa con los demás elementos del festival, pero muy bien por esa parte. Y es que, hablando de esas banderas que supongo que formarán parte de ese ramo de flores que competirá en Madrid 2024, son 17 los países, en este caso, que participan y son estos, Albania, Alemania, Armenia, Chipre, que vuelve, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Nación del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, que también vuelve, y Ucrania. Esos son los países que participarán este año en el Junior. 17 es una cifra que no es súper alta, pero que está bastante bien en la media, es decir, no podemos decir que sea un festival fracasado, de poco participación, porque bueno, ya hemos visto otros años con 12 solamente, 12 países y tal. Así que este año, bastante bien. Y bueno, quizá la imagen que más nos ha sorprendido, y que a mí particularmente más me ha llamado la atención, es esa imagen conceptual de cómo será el escenario del Junior en la Caja Mágica de Madrid. Porque a mí me ha gustado mucho. Es cierto, y voy a ser sincero, la primera impresión al ver la foto en Twitter, que lo vi en redes sociales, me recordó muchísimo al escenario que usan Telecinco para Superviviente, para todos esos reality, ¿no? Que es como un círculo grande con unos colores alrededor y una pantalla LED grande, vertical, en medio, ¿no? Y me recordó un poco a eso. Pero sí que es cierto que, bueno, si lo llevan bien, la iluminación, la realización y tal, puede quedar bastante bonito, ¿no? Además puede ser muy usable dependiendo de la actuación, la canción que sea, incluso puede haber muchas escenas de toma cenital, con juegos de colores por el suelo y tal, por las pantallas del suelo. Yo creo que puede quedar muy bien. A mí el escenario me ha gustado el concepto, ya veremos en vivo, evidentemente. Pero, bueno, bastante bien. Hay que decir también, que estoy aquí con la noticia de Televisión Española, la nota de prensa, que el director artístico de Eurovisión Junior 2024 será Marvin Dietman, que ya es conocido porque ha sido también director artístico de alguna u otra candidatura española y también, bueno, de Eurovisión. Y, bueno, bastante bien. Parece que la web y Televisión Española están a una con el Junior. Ahí parece que un buen rollo. Y eso es importante, ¿no?, para sacar adelante este festival. Pero, bueno, tiene muy buena pinta el Junior. Bastantes países, 17 son suficientes. La imagen gráfica me parece bastante bonita y que puede ser muy adaptable. El eslogan está bastante bien. También con gente, pues, niños, gente preadolescente, adolescentes, jóvenes. Tiene esa cosa de florecer, de crecer, de mostrar lo mejor. También un festival de música al final es arte y creo que el arte tiene la belleza y las flores, pues, es algo muy bonito de la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Con lo cual está bastante bien ligado y muy contento. Ya veremos cómo va saliendo porque queda muy poquito para conocer la canción de España. Pero muy, muy satisfecho. Así que nada, esta es mi opinión. Me gustaría conocer la vuestra. ¿Qué pensáis sobre el eslogan, el escenario y el número de países que van a participar este año en Madrid 2024, Eurovisión Junior, en el mes de noviembre? Y, bueno, lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle like. Como también suscribiros al canal. Y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.